Pues buenas tardes. Estamos una vez más disfrutando de Maite Muñoz, que el año pasado nos habló sobre este virus que nos ha estado visitando y que parece que todavía no termina de marcharse. Ella es licenciada en filosofía especialista en psicología clínica psicoanalista, es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Es docente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente, miembro de la Asociación Europea de Psicoanalogía del Infant y del Adolescente. Está en la Red Nacional de Atención a Víctimas de Terrorismo, supervisora y formadora de equipos profesionales para la adopción en el País Vasco. Tiene una mención honorífica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y ha sido vicepresidenta y secretaria de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeuta. Yo creo que es una persona adecuada justamente para este seminario donde vamos a ver qué de inquietante tiene lo femenino. Así que te lo agradezco, te agradezco mucho Maite que estés otra vez con nosotras. Bueno, gracias a ti Margarita por permitir este foro tan rico, tan vivo y tan apasionante con tantos y tan diversos temas. Bueno, pues el mundo de las mujeres es un tema que ha sido contemplado desde múltiples enfoques, intentando desmenuzar la psicología femenina e intentando acceder y adentrarse en ese mundo de lo femenino. La naturaleza femenina siempre ha sido percibida como inquietante y misteriosa. Esa cualidad que la biología ha adjudicado a la hembra de la especie de ser la transmisora de vida de forma directa ha despertado temores desde tiempos ancestrales. Gea, la madre tierra, da origen a la vida, pero también retornamos a ella, a la madre tierra, con el enterramiento. El misterio de gestar y alojar a otro cuerpo en el propio, la fertilidad y el alumbramiento, son funciones femeninas que se relacionan con temores inconscientes y angustias frente a la vida y la muerte. Potencialidades percibidas míticamente poderosas, lo que ha dado lugar a buscar fórmulas, métodos, rituales, para protegerse del temor que suscitan. Pongo en esta diapositiva una cita de una bióloga y psicoanalista, Enriqueta Moreno, que en uno de sus trabajos dice La idealización del misterio de la gestación y de la procreación suscita comportamientos míticos en todas las culturas. Son la expresión del miedo inconsciente a la aniquilación y la angustia frente a la vida y la muerte, expresadas en relación con el cuerpo femenino en su función materna. Su interior, pantalla oscura, donde se proyecta el poder de decidir sobre el embrión, destruirle o darle la posibilidad de vivir. Esa es la relación más asimétrica por la que pasa cualquier ser humano, por la que pasa la humanidad. El exponente dramático de la indefensión absoluta. Desde ese lugar, la maternidad se perfila como un poder absoluto. La gestación es a la vez evidente, visible y misteriosa por su interioridad corporal, causa esencial del respeto terrorífico hacia la madre. Algunos antecedentes sobre lo que podamos pensar sobre lo femenino. El relato bíblico ha transmitido durante siglos la idea de la mujer como complemento, casi apéndice del hombre, sin entidad propia o con una entidad asociada a la perdición. Eva, aliada con la serpiente, es la responsable de la pérdida del paraíso. Y Adán, una víctima de Eva, que fue quien se atrevió a tener el deseo de ir más allá, que en este caso fue el deseo de saber, de acceder al conocimiento. Eva se sintió interesada por el árbol de la ciencia, cuyo fruto contenía el conocimiento del bien y del mal. El deseo no parecía tener lugar en la idílica vida del paraíso, pero sabemos que sin deseo no hay vida, porque es el deseo lo que mueve a avanzar, a saber, a crecer, a convertirse en persona, en ser humano. El deseo, o dicho de otro modo, la capacidad de desear, es el motor que impulsa el avance y la prosperidad. Bueno, pues según el relato bíblico, el deseo no fue de Adán, fue de Eva. Esa figura de Eva, la mujer que deseó, que se atrevió a transgredir la norma, es la que durante siglos en nuestra cultura ha sido presentada como sujeto responsable de una gran pérdida y, por lo tanto, merecedora de castigo. ¿De qué manera? Ignorándola, relegándola, desactivándola en el pensamiento, privándola de ser sujeto para darle tratamiento de objeto. Algunos aspectos sociológicos. Las mujeres son adoradas y despreciadas, a veces santas, a menudo brujas. Durante siglos, los hombres se han defendido de su oscuro miedo al poder oculto de la mujer, describiendo al llamado sexo débil como insondable. Un miedo atávico, no racionalizado ni elaborado mediante la capacidad de pensar, ha dado lugar, a lo largo de los tiempos, a fuertes represiones y también a cruentas persecuciones contra las mujeres. Se acusó y condenó a muchas mujeres de ser brujas, lo que no deja de ser una adjudicación de poderes superiores y sobrenaturales. En lo que yo he consultado, la documentación que he consultado sobre esto, informa que el 86% de las víctimas que ardieron en las hogueras medievales fueron mujeres, acusadas de brujería y prácticas sexuales abominables con el diablo o de incurrir en el delito de adulterio que únicamente se aplicaba a la mujer cuando es evidente la necesidad de participación del otro elemento complementario. Aún hoy, en el siglo XXI, la responsabilidad penal del adulterio sigue vigente en determinadas coordenadas culturales. Y a delitos sobrenaturales, esto de ser brujas, castigos divinos, impuestos por instancias jurídicas que se reconocían e identificaban a sí mismas con el adjetivo de santa, atribuyéndose un mandato o delegación directa de Dios. La Inquisición se arrogó ser el brazo ejecutor de la justicia divina. La irracionalidad que ha secuestrado a la razón durante siglos y las propias instituciones depositarias en su momento de todo el acervo cultural sucumbieron a la seducción de la violencia misógina que dio lugar a bulas papales como la de Inocencia VIII en 1484 que dicta a una bula instando a una caza de brujas. Acto aberrante, pero revestido de ser administración de justicia. La civilización construida sobre la roca del poder de la fuerza física que se organiza en torno a la capacidad de dominar y someter en demostración de ese poder, es la que ha invertido los términos y ha dado vuelta a los principios imponiendo un discurso que transforma la condición biológica femenina, fuente de poder para la vida, en lo contrario. Así, las funciones femeninas, los embarazos, los partos, las crianzas, tal, todo esto han sido tratadas como impedimentos para la participación de las mujeres en la vida social de la comunidad, relegándolas e impidiéndoles tener el mismo peso social que el varón. No están tan lejanos en los tiempos en los que en nuestro país, aquí en España, la mujer necesitaba el permiso de su padre o marido para gestionar sus propios bienes económicos. Abrir una cuenta en un banco, esto tan corriente, tan corriente, una mujer o menor de edad o casada. Y hay que recordar que la mayoría de edad, entonces, no estaba en 18 años, estaba en 21 para los chicos, pero en 23 para las chicas. Bien, pues una mujer que quisiera ir a abrir una cuenta en un banco necesitaba permiso de su padre o de su marido si es que estaba casada. En las grandes empresas públicas, por ejemplo Telefónica y otras de ese mismo peso, la mujer estaba obligada a dejar su puesto de trabajo en el momento en que contraía matrimonio. Esto ahora se le dice a la generación actual y claro, no se lo creen. Pero bueno, todos los que estamos aquí en este foro, esto lo hemos vivido. Esta modificación del Código Civil es de 1975. Todavía la escala de valores para la mujer se refiere a la abnegación, la renuncia, la sumisión, la coquetería, el amor a los niños y se consideran sospechosos valores tales como la ambición, la autodeterminación, tener intereses profesionales. Pero no se han escatimado medios para someter a las mujeres, empezando por el más burdo y primitivo de la violencia física. Cabe señalar que una de las coacciones en las que se ha puesto más empeño es aquella que se ha ejercido sobre la sexualidad de la mujer. Más bien, hay que hablar sobre la represión de la sexualidad de la mujer. Desde el cinturón de castidad, impuesto en el medievo como forma de brutal coacción, hasta la cruel y radical que se aplica directamente sobre el cuerpo de las mujeres, la mutilación genital, mediante la ablación del clítoris. Costumbre elevada a la categoría de rito, cuya única finalidad consiste en privar a la mujer de sus órganos de placer. Es sabido que esta bárbara costumbre produce gravísimas lesiones que terminan a veces con la vida de la niña. La OMS estima que entre 100 y 140 millones de niñas han sido sometidas a esta mutilación. Actualmente también asistimos con indiferencia, se diría, por parte de lo que viene a llamarse la comunidad internacional, a otra brutal acción para la que ha habido que crear palabra para poderla nombrar. Me refiero al feminicidio. Feminicidio es una palabra relativamente nueva, porque lo que estaba ocurriendo con las mujeres ni siquiera tenía nombre. Bueno, ahora ya lo tiene, feminicidio. Asesinatos de mujeres con ensañamiento que grupos de activistas que lo denuncian no dudan en asociarlos con la condición femenina de la víctima. Es decir, se mata a las mujeres por ser mujeres. Ya sé que esto resulta, alguien estará pensando, no, no, porque, bueno, entonces habría que matar a todas las mujeres. No, evidentemente no. Pero que es la condición de mujer lo que las hace acreedoras de poder ser, pues nada, utilizadas, matadas, secuestradas, sin más. La periodista mexicana Lidia Cacho, esto lo refleja en un libro escrito en primera persona, su libro se llama Los demonios del Edén, porque ella misma fue secuestrada por su constante denuncia ante unas instancias políticas y judiciales completamente impasibles. Amnistía Internacional ha denunciado que más de 10.000 mujeres más de 10.000 mujeres han sido secuestradas y torturadas hasta la muerte en los últimos años en distintos lugares, generalmente de Hispanoamérica. No expresamente, pero bueno, la investigación se hizo en Ciudad Juárez y es un dato este. Bueno, son escasas las sentencias judiciales condenatorias por estos hechos. Cuando la sociedad patriarcal conyugal se rige por el reconocimiento explícito de que el que aporta los bienes económicos tiene el estatus de dominio y la receptora una función meramente administradora sin disponer de autonomía, se ha creado una relación de dependencia alienante e infantil. Una forma de violencia que se vuelve contra los propios hombres desde el prejuicio que les ha impedido poder disfrutar y sentirse parte integrante de un auténtico proyecto de vida común. ¿Cuántos hombres se han privado del placer de disfrutar, de atender amorosamente a sus hijos? Porque eso no era cosa de hombres, eso no era viril. Hombres y mujeres forman, formamos parte de categorías dentro de un sistema social dado en el que el género al que pertenece el individuo incluye un sistema atributivo de funciones y roles diferenciados en parámetros que establecen una artificial asimetría en orden a mantener una determinada estructura social. Una asimetría donde ya sabemos quién está ocupando un lugar superior al que ocupa otro lugar inferior. Bueno, lentamente se van dando pasos en este sentido y hay que recibir con alegría las normativas legales que dan carta de naturaleza a la participación del varón en el proceso de parentalidad, invitándole a disfrutar de los cuidados y atenciones que requieren los primeros meses de la vida de sus hijos. Bueno, me refiero a los permisos de paternidad que ya finalmente también pueden ser disfrutados por el padre, no solamente por la madre como venía siendo hasta hace nada. Voy a hablar del cuerpo femenino. Cito a una escritora nicaragüense, Yoconda Belli, se llama, se refiere al cuerpo femenino como un espacio productor de sentidos, donde habita el incipiente sujeto humano en los inicios de su existencia, la casa primordial donde el ciclo de la vida cumple el destino de semilla germinada, el destino de la humanidad. Este cuerpo abona campos fecundos y contiene la fuente de vida, pero esta no se instaura, sigue diciendo esta autora, no se instaura según el relato de la mitología o el discurso idealizado poético, por el cual se refleja al proceso como puro de sexualizado y espiritualizado. La investidura de tipo narcisista, es decir, la depositación de valores de autoestima, de aceptación social, de reconocimiento ante los demás, se dirigen fundamentalmente para la mujer en todo lo concerniente a su cuerpo. El narcisismo femenino, cuando estoy hablando, cuando digo narcisismo, no me estoy refiriendo en el sentido peyorativo del término, no de narcisismo como algo así como egoísmo, como ser un ególatra, no, estoy refiriéndome a esa cualidad por la que todos nos queremos a nosotros mismos. Es un narcisismo que sirve para poder tener una relación, digamos, buena con nosotros mismos. Quiero que quede clara esta diferencia con respecto al narcisismo, que es en el sentido que más comúnmente se suele emplear, cuando se dice tal persona es que es muy narcisista, solo piensa en sí mismo, no. Bueno, ese narcisismo que es necesario, femenino, se liga a la envoltura corporal, tributaria de todos los reconocimientos estéticos, en tanto que el narcisismo masculino circula y se instala más en valores intelectuales, que ocupan un lugar más alto en la escala social. Aparte de las consideraciones de orden superficial sobre el cuerpo bello, atractivo, como reclamo para gustar, el cuerpo femenino no ha tenido otra consideración en los tratados de medicina hasta tiempos recientes más que en lo que se refiere al útero. El útero parecía ser el único órgano de interés al que se ligaban y asociaban, fuera o no cierto, todos los trastornos que denunciaban malestar en la mujer. Jaquecas, molestias, molestias gástricas, de todo tipo. Es sabido que la palabra histeria proviene directamente de la denominación griega de útero, histera, y se consideraba una patología exclusivamente femenina. En el siglo XIX, la estirpación del útero, las histerectomías, y la ablación del clítoris, también considerado por púsculo causante de enfermedades, eran habituales remedios médicos a los que se recurría como solución, entre comillas, como solución clínica. El cuerpo, como lugar de gestación, se medicaliza. Se borra la diferencia entre el cuerpo del discurso del sujeto, es decir, el cuerpo del discurso de la propia mujer, en este caso, y el cuerpo del discurso científico. No hay diferencia. La mujer ha sido, y bueno, podríamos decir, continúa siendo víctima de un sadismo probablemente envidioso, teñido de cientificismo, que colocaba su cuerpo en el centro, como he dicho, de un ensañamiento médico, que no era capaz de escuchar a las mujeres que hablaban a través del medio que tenían más a su alcance. Este medio no era otro más que el cuerpo. El sufrimiento que no puede ser descifrado y expresado en palabras para ser elaborado, no encuentra otra vía que la de los síntomas para poder exteriorizarse. Si la palabra de una mujer no era escuchada, si su testimonio carecía de la misma validez que el de un varón, en algunas sociedades aún hoy día sigue siendo así, si los ecos de las voces femeninas no tenían más resonancia que en los propios espacios, digamos, en gineceos, las mujeres tenían que buscar un vehículo que pudiera recoger y en el que se pudieran escenificar y representar la angustia y el dolor de las ansiedades y conflictos que circulaban en el mundo interno de lo femenino. Y ese mundo no era otro más que el cuerpo. El cuerpo fue depositario de todo lo que no tenía otra vía por la que canalizarse más que mediante un movimiento inconsciente que va de la organización mental que no encuentra cómo expresarse al trastorno somático que este sí es objeto de la atención médica. Estoy hablando ahora, pensemos, por siglo XIX, siglo XX, bueno, esto ha ido evolucionando, pero esto forma parte, ¿no?, de la historia de todas las mujeres. Aún hoy día resulta sorprendente, todavía, la facilidad con que algunos profesionales de la medicina recurren a la extirpación de órganos femeninos como primera medida terapéutica. ¿Cuántas veces el decir de las mujeres ha quedado ahogado por no haber sido escuchado con la medicación? Se medica a las mujeres, sobre todo a las mujeres menopáusicas, sin preguntarse por los motivos profundos de su malestar. Se administran ansiolíticos y antidepresivos de forma continuada en el tiempo. Esta medicación silencia el síntoma, pero no soluciona el conflicto, porque el problema no está en el cuerpo, el problema está en otro lugar, en el mundo interno, pero se manifiesta a través del cuerpo. Bueno, se medica y esto se cronifica y la medicación, pues, como todos sabemos, tiene efectos iatrogénicos secundarios, ¿no? El propio Foucault habla en alguno de sus libros de la histerización del cuerpo femenino. España es uno de los países del mundo donde más ansiolíticos y antidepresivos se venden. Las farmacéuticas están encantadas de tenernos como clientes y habría que decir clientas porque mayoritariamente son las mujeres las que toman esta medicación. Bueno, no es el destino de la anatomía lo que marca las diferencias, sino el tratamiento que se le da a estas diferencias. La simbolización que adquiere ser poseedor de un cuerpo masculino o femenino. La anatomía no determina el destino, lo condiciona. El cuerpo femenino es un cuerpo, es un organismo que está preparado para recibir. El masculino para penetrar. En el origen de la vida estas dos funciones diferentes, antagónicas, si se quiere, pueden ser así, antagónicas, pero son complementarias, son necesarias para existir. A ver, que pase. Vale. La diferencia anatómica, biológica, marca también diferencias en nuestra forma de percibir, interpretar y relacionarnos con el exterior. y la propia configuración anatómica se utiliza como soporte de un lenguaje discriminatorio. El lenguaje no es únicamente un código que utilizamos para describir las cosas, para comunicarnos unos con otros. El lenguaje es un rasgo esencial de nuestra racionalidad que no se limita, como digo, solamente a la expresión. Nombrar algo es reconocer su existencia y a partir de ese momento otorgarle una entidad propia. En el hombre todo es, perdón, que se me pasa, en el hombre todo está a la vista, todo es externo, desde su sexualidad, su sexo, todo es externo. En el caso de la mujer está oculto, es interno, es poco visible, es algo misterioso. Pero cuando la niña se pregunta ¿qué tiene? En el mejor de los casos se le dice que tiene un agujerito, es decir, nada, o se le dice que tiene una rajita, lo que inmediatamente despierta fantasías conscientes o inconscientes de daño, de herida, de lesión. Se ha tardado mucho tiempo en dar nombre de forma pronunciable al aparato genital femenino, cuya función no es únicamente engendrar, sino que también puede utilizarse en la búsqueda de satisfacción de placer. El sexo de la mujer por su conformación de pliegue interno evoca lo negativo de la sexualidad, lo que no se tiene. Al órgano del niño sí se le da nombre, siempre se le dice al niño eso, que no, pues un pito, una colita, a los niños, a las niñas es esto, ah, un agujerito. Ya desde pequeña la niña es educada en lo que le falta, en lo que no tiene. Dicho esto, desde un malestar vinculado a la evocación de carencia, ausencia, castración, queriendo ignorar que la castración no es patrimonio de la mujer, sino del ser humano independientemente de su sexo. Todos somos incompletos, todos tenemos falta y carencia, no tenemos la completud de todo, nos falta, seamos hombres o seamos mujeres, nadie tiene la completud en sí mismo y por eso buscamos en el otro aquello que imaginariamente nos complementa. Julia Cristeva es una psicoanalista y creo que es historiadora también, ahora mismo no recuerdo, historiadora. Julia Cristeva dice que algo que caracteriza el cuerpo femenino es su apertura a la fecundación. Dice, las mujeres tuvieron desde siempre una percepción íntima, germinal y cíclica de la belleza renaciente de todo lo que está vivo, porque ellas la llevan en su viente fecundado. Esto dice Cristeva. En este sentido, la corporeidad femenina acompañaría la configuración de la naturaleza con sus ciclos en su vitalidad, en su explosión de vida y de alteridad. Hay una confinidad entre la naturaleza, la madre, naturaleza, con su disposición hacia la vida y los ciclos estacionales y la naturaleza y la naturaleza femenina transmisora directa de vida en consonancia también con sus ciclos. Las mujeres nos pasamos gran parte de nuestra vida teniendo ciclos, los ciclos menstruales que siempre son la posibilidad de una vida y la no digo negación pero bueno, es decir, no hay vida así un mes tras otro. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres estamos acostumbradas a manejarnos con lo que puede ser y con lo que no es. Forma parte un poco de nuestra naturaleza. naturalmente esto no es un pensamiento bueno, ahora mismo si es un pensamiento consciente que yo estoy transmitiendo pero bueno, esto está ahí, vivimos toda la vida en este dinamismo de lo que puede ser es esperanzador y no es. Las mujeres y la naturaleza en ese sentido tenemos como digo una confinidad. Bueno, a modo de compensación de todo lo que venimos diciendo respecto a esa relegación que se ha hecho siempre de las mujeres ese sometimiento etcétera todo lo que bueno, a modo de compensación digo se le ha adjudicado a la mujer la magnificación de una de sus cualidades que se ha hecho casi mítica la maternidad. Algunas culturas incluso no le conceden a la mujer más valor que este el de ser madres que en realidad hay dicho de una forma mucho más ajustada y menos idílica sería el de ser úteros receptáculos para la procreación. Toda nuestra cultura en general se orienta en identificar a la mujer con ser madre como si la condición de mujer pasara exclusivamente por el campo de la maternidad. Ya eres mujer se le dice a la púber ante la aparición de su primera regla. ¿Acaso se pierde la condición femenina cuando cesa esta función biológica ligada estrechamente a la reproducción? ¿Es que la menopausia arrebata a las mujeres su condición de tal? La maternidad ha venido a ser un espacio exclusivo de la mujer hablando en términos biológicos sí exclusivo pero también excluyente excluyente para participar en la vida social en la polis en el ágora se identifica la condición femenina con la consecución de la meta y el proyecto más importante que puede haber en la vida de una mujer ser madre está tan sobrecargado socialmente que el deseo individual de cada mujer de ser madre o no queda subsumido en un imperativo social que no cuestiona ni se interroga sobre la autenticidad de ese deseo en cada mujer llega a resultar imposible de comprender que una mujer no coloque la maternidad en la cima de sus ideales la identidad femenina se ha venido conformando en relación a la maternidad lo femenino lo femenino no se restringe a lo maternal sino que esto queda incluido en aquello es decir lo maternal queda incluido en lo femenino pero no se restringe solamente a eso tener un hijo es una experiencia compleja emocionante única irrepetible todo lo que queramos decir pero una mujer no se realiza únicamente por ser madre no alcanza su plenitud únicamente con la maternidad porque la mujer es madre en su funcionamiento mental y psíquico tenga o no tenga hijos porque es la parte disponible para la vida es la capacidad de tolerancia a la espera a recibir contener y desprenderse y desprenderse es decir la biología claro que marca envía mensajes todas las mujeres hemos recibido ese mensaje y sabemos lo que es la maternidad pero esto ya configura nuestra manera de pensar y de estar en el mundo estamos como decía antes también bueno estamos muy acostumbradas a tener esa tolerancia a la espera un embarazo es un periodo largo donde bueno ahí está todo lo imaginario todo lo que se pueda fantasear pero hay que ser hay que poder tolerar esa espera de que ese hijo no se va a conocer hasta el momento en que no llegue al mundo bueno en ese sentido y contener en el propio cuerpo otro cuerpo y luego poder ser capaz de desprenderse de ese cuerpo la madre es colocada en un altísimo pedestal tan alto que no la deja estar en los lugares reales pisando el suelo de la sociedad en la que participar y de la que formar parte paradójicamente esa sociedad que tanto alaba y sacraliza la función maternal es la misma que desvaloriza hasta el extremo la dedicación a las tareas del hogar y la familia la mujer ama de casa no tiene ningún reconocimiento en una sociedad que se basa en la producción y el trabajo doméstico no entra en la cadena de la actividad productiva remunerada y beneficiaria de derechos y prestaciones sociales es un trabajo oficialmente ignorado a pesar del peso específico que tiene para la sociedad se exalta el valor de la maternidad acompañado del espíritu de sacrificio desinteresado por los demás no solo eso sino que se da por sentado que la satisfacción del deseo del otro a una costa del propio debe ser en sí mismo gratificante forma parte del discurso social de la maternidad esa imagen martirizada y estoica de la mujer pero plenamente satisfecha porque ha dado realización al deseo de otro aunque sea teniendo que sacrificar el propio la feminidad ha sido definida desde una cultura de dominio masculino que identifica lo masculino con la trascendencia y la actividad y lo femenino con la inmanencia y la pasividad no es que en lo más primario las cosas no sean así si pensamos en el mecanismo del origen de la vida tal relación existe es cierto que el óvulo espera pasivamente a que un esforzado y activo espermatozoide sea capaz de vencer todas las resistencias y penetrar en el interior produciéndose así creativamente la fecundación bien ese es el proceso biológico pero es que esta mecánica del proceso de fecundación se ha trasladado a paradigmas de funcionamiento mental y de posicionamiento ante la vida así la actividad entre comillas masculina se ha utilizado para someter a la pasividad femenina en términos intrasíquicos podría decirse que lo masculino penetra es activo pero es contenido y ahí sería una función pasiva correlativamente puede considerarse que lo femenino es lo que es penetrado pasivo pero es lo que incorpora y lo que retiene activo y ambos funcionamientos operan juntos en los dos sexos Karen Horney una de las primeras discípulas de Freud ya decía que biológicamente condicionada la naturaleza de la niña determina en ella el deseo de recibir de acoger cosa que no hay que identificar con la pasividad si la vida sexual se rige por la polaridad masculino femenino su fuerza pulsional es decir esto que venimos en llamar la libido es indiferenciada la pulsión se define precisamente por ser siempre activa activa en un trabajo de Freud que se llama un artículo que se llama la feminidad de 1932 Freud dice que el desarrollo sexual femenino comporta las mismas fuerzas libidinales que en el niño varón y el psicoanálisis nos enseña a aceptar la existencia de una sola libido que comporta tanto fines activos como pasivos no hay más que una libido que es puesta al servicio tanto de la función masculina como de la femenina así pues la sexualidad femenina no estaría marcada por la deficiencia sino por la receptividad voy a hablar ahora de algo que puede resultar un poco chocante que sería el miedo a la mujer y bueno extraigo un poco estos pensamientos de un trabajo de un hombre Jean Cournut es un psicoanalista francés que tiene un trabajo o tiene un libro que se llama ¿Por qué los hombres tienen miedo a las mujeres? él dice que la respuesta freudiana del miedo innato de los hombres a la castración todo esto que se ha dicho tantas veces el miedo a ser castrados él dice que esto no es suficiente para justificar esa angustia porque esta angustia de castración no da cuenta de todas las modalidades de angustia su hipótesis es que los hombres se han esforzado en dominar a las mujeres porque les tienen miedo un miedo renegado e inconsciente derivado de las características anatómicas del sexo femenino escondido y poco visible repleto de secretos y misterios y por lo tanto angustioso el cuerpo de la madre es un territorio mágico y poderoso donde reside el poder sobre la vida y la muerte no olvidemos esto porque ya lo hemos dicho antes es verdad la mujer puede dar vida es la transmisora más directa de la vida pero no olvidemos que también puede eliminarla puede decidir seguir adelante con un proceso de vida o no hay ahí desde lo biológico algo que tiene que ver con la vida y la muerte y con tener un cierto poder o un gran poder no sé sobre ello bueno este hombre este analista Jean Cournut decía esto y bueno y yo digo que a esto también hay que añadir algo referente al placer de las mujeres que si recuerdan ya Tiresias el sabio griego cuantificó en una proporción de 9 a 1 el placer de las mujeres con respecto al de los hombres recuerdan la historia de Tiresias Tiresias fue hombre y mujer en dos momentos diferentes de su vida y en una discusión que tenían las diosas en el Olimpo que estaba Hera Venus estaban discutiendo sobre quién era quien podía tener más capacidad de placer en la sexualidad y entonces dijeron consultemos al sabio Tiresias puesto que él ha sido hombre y mujer y la respuesta que dio fue esta en esa proporción de 9 a 1 vuelvo con Cournut que él plantea cuando él habla de esto del miedo a la mujer él plantea una cuestión sobre lo femenino erótico es lo que proporciona placer y bienestar y lo femenino materno lo que proporciona cuidados y protección él habla de estos dos aspectos de lo femenino la madre es la primera mujer en la vida de cualquier hombre en la vida de cualquier ser humano pero de cualquier hombre y es la primera seductora y para todo hombre lo femenino ha sido desde el comienzo femenino maternal y femenino erótico en este sentido que decía antes la madre es la que cuida la que protege pero es también la que da placeres y satisfacciones la madre seduce a su bebé con los cuidados maternales pero también es quien primero prohíbe y quien primero exige cumplimiento de pautas y controles instintuales pensemos cuando ya el bebé empieza a poder controlar su propio cuerpo los esfínteres y la madre el padre también pero en lo que se refiere a la relación con la madre a esa vinculación la madre es el bebé se da bueno sí el bebé ya no tan bebé pero se da cuenta de que que él controle o no controle que determinadas conductas suyas que tienen que ver con lo instintual de la corporidad producen reacciones en la madre se alegra o se enfada y les hay algo ahí que ya está marcando la madre una pauta de lo que es bueno hacer y lo que no es bueno lo que a la madre la puede enfadar bueno de todos los amores que un hombre puede conocer este es el más antiguo el más primario el que hacia la madre o figura materna desde esta doble vertiente lo femenino erótico y lo femenino materno o si quieren en el otro orden lo digamos lo femenino materno que cuida que protege y lo femenino erótico porque es quien proporciona placer y bienestar el bebé es frágil y vulnerable está en total dependencia de la madre la quiere pero reacciona a las frustraciones de su deseo de amor en exclusividad porque la madre tiene al padre como pareja no le tiene a él al bebé el bebé desearía ser el único en exclusiva a todo el amor de la madre para él claro él reacciona a esto con rabia de alguna manera con un odio inconsciente que proyecta sobre la propia madre y eso hace que la tema porque el bebé lo que proyecta que es la madre la que no le quiere a él porque tiene preferencia por otro por un tercero el bebé piensa que la madre le rechaza y por retaliación subsisten en los hombres unas fantasías de madre arcaica de madre poderosa terrorífica que lo puede todo es notable lo pongo aquí que en los relatos mitológicos los peligros que corren los hombres siempre están proyectados sobre representaciones femeninas monstruosas y destructoras por ejemplo ahí están Escila y Carivdis que eran las dos monstruosidades que estaban en el paso de los navíos y devoraban a los que no eran capaces de poder pasar la gorgona ya saben aquella que petrificaba a los hombres con su mirada la esfinge que le plantea Edipo el dilema y a los que no resolvían ese problema los devoraba también y las sirenas bueno por poner unos cuantos ejemplos hay muchos más pero siempre los hombres se ven en situaciones de peligro de ser devorados por mujeres malvadas bueno antes que este analista que hablaba ya Karen Horney planteó sus tesis sobre el miedo secreto que los hombres tienen a las mujeres ella dice si el hombre adulto sigue considerando a la mujer como el gran misterio la portadora de un secreto que él no puede adivinar esta sensación solo puede referirse a una cosa el misterio de la maternidad en la novela de Milan Kundera aquella famosa novela de la insoportable levedad del ser también el personaje de la novela Thomas que tiene una historia también de relaciones con distintas mujeres en un momento dado se dice dice Milan Kundera en el relato dice Thomas deseaba a las mujeres pero les tiene miedo voy a ir un poquito más se me echa el tiempo encima quería decir algunas palabras sobre la mujer y el psicoanálisis los orígenes del psicoanálisis no son ajenos al tema de la feminidad y fueron las primeras pacientes de Freud en su mayoría diagnosticadas de histeria las que abrieron la puerta al concepto de fantasía inconsciente asociación libre todos los fundamentos técnicos de la teoría psicoanalítica pero Freud que no estuvo exento del falocentrismo de su época si se interesó por la palabra de las mujeres con una actitud de escucha hacia su sufrimiento psíquico en plena vorágine de histerectomías y extirpaciones del clítoris dado que como ya hemos dicho la histeria era una enfermedad que se consideraba ligada a factores orgánicos específicos de la mujer los métodos de curación eran como hemos dicho también auténticos ensañamientos con los cuerpos de las mujeres pero Freud dejando hablar a sus pacientes desde una escucha activa y dejándose impregnar por su discurso fue indagando y profundizando en el mundo femenino acercándose a la comprensión de sus síntomas pues al otorgar al síntoma un sentido oculto el síntoma era un lenguaje a descifrar si bien hay que decir que él mismo tampoco terminó nunca de entender el mismo el mundo de lo femenino ¿qué quieren las mujeres? se preguntaba Freud esta palabra de qué quieren las mujeres esta expresión esta frase de qué quieren las mujeres se ha utilizado siempre o casi siempre en el sentido como de que las mujeres no saben ni lo que quieren ¿qué querrán estas? ¿qué dirán? ¿qué tal? ¿qué quieren las mujeres? no saben lo que quieren pero realmente Freud cuando se plantea esta pregunta ¿qué es lo que está haciendo? está colocando a la mujer en una posición deseante si uno quiere algo es porque hay un deseo no es desde la pasividad sino desde la actividad del deseo ¿no? la escucha que tuvo con sus pacientes realmente innovadora para la época como digo es parte de lo que le permitió elaborar toda la teoría psicoanalítica que desde sus orígenes ha sido objeto de controversia y crítica lo que no es equivalente a descrédito sino todo lo contrario el conocimiento avanza a partir de los interrogantes y de los debates que una teoría plantea por cierto quiero decirles que en este momento bueno el psicoanálisis ha sido denostado desde los principios y con esa historia bueno pues vamos cargando siempre a veces respondemos otras veces no porque bueno porque entre otras cosas vamos a ver en una sociedad de la inmediatez de la aquí y ahora el psicoanálisis no es un método terapéutico digamos fácil de integrar porque es un proceso profundo de viajar al interior de uno mismo y eso no puede hacerse en la rapidez y en la inmediatez y además tampoco es algo light también en una sociedad donde todo es light hay que tomar alimentos light no pues el psicoanálisis no es light es un cuestionarse uno a sí mismo y sobre sí mismo lo cual pues no es fácil ¿no? y sobre todo bueno te pone ahí un poco como en toda tu vida todo tu mundo interno se pone en cuestión y hay que tener capacidad de tolerar eso entonces bueno por eso digo que no vende mucho pero los últimos avances en la neurociencia a partir de la llamada plasticidad neuronal están viniendo a dar un sustrato biológico a algunos de los conceptos psicoanalíticos bueno no voy a entrar aquí porque esto es un campo apasionante pero nos llevaría por otros derroteros pero vuelvo a Freud que se interesaba por las mujeres que se hacía esta pregunta y también el rechazo que sufrió en su época es porque era escandaloso escandaloso hablar de la sexualidad y específicamente de la sexualidad femenina pensemos que en el siglo XIX las mujeres no tenían sexualidad es decir esto era así detajante como se consideraba y de pronto aparece alguien que no solo plantea claro que la tiene sino que además intenta conocer y saber sobre ella bueno y no solo como la sexualidad como elemento para la transmisión de la vida sino también claro como fuente de placer en fin esta diapositiva que les pongo aquí es Berta Papemheim es uno de los historiales clínicos de Freud por cierto muy a menos de leer no es necesario tener formación psicoanalítica ni psicológica ni nada de nada los primeros historiales de Freud que están publicados son fáciles a menos de leer sus primeras pacientes esta fue una esta fue una paciente que figura como Ana O en la desfiguración de los nombres Ana O fue la paciente que de alguna manera le enseñó a Freud el método psicoanalítico la curación por la palabra como decía ella Berta Papemheim fue la primera mujer trabajadora social de la historia era una alemana y no sé el trabajo el campo del trabajo social pues no existía y ella fue la primera bueno es un poco un pequeño homenaje bueno todos ustedes o todos vosotros habéis oído hablar siempre de esto de la envidia del pene donde se ha considerado que la mujer está faltante hay algo que no tiene bueno este constructo psicoanalítico se ha interpretado a nivel concreto anatómico y al pie de la letra lo que naturalmente genera una respuesta de negación y de rechazo y no digamos en el en el espacio feminista en el cual yo me incluyo como feminista pero me estoy refiriendo a espacios feministas que consideran todo esto al pie de la letra no se ha entendido ni profundizado en su connotación simbólica ni en la metaforización que significa que esa diferencia anatómica ese apéndice externo y prominente de los hombres con lo que tenía que ver era con el acceso al club exclusivo de la sexualidad abiertamente permitido para los hombres e incluso altamente potenciado y valorado ese apéndice es lo que también daba acceso a la cultura a los intercambios intelectuales a la vida social a la calle a la curiosidad a los viajes a las profesiones interesantes mientras que a las mujeres se les reservaba el papel de reproductoras cuidadoras especialmente de los débiles los niños los enfermos los ancianos y las mujeres subordinadas a una estructura social que no había contado con ellas ni en la construcción ni en la organización de esa estructura social las mujeres quedaban al margen relegadas y vinculadas a todo lo que representa el mundo materno la consideración social del hombre era de completud mientras que la mujer es la castrada la devaluada socialmente si la diferencia entre la vida recluida en el hogar o activa abierta al mundo estaba inscrita en la anatomía ¿cómo no sentir envidia de todo lo que se podía tener estando en posesión de esa protuberancia anatómica que daba derecho a tantas cosas deseables que otorgaba un pasaporte abierto a cualquier lugar de satisfacción el mismo Freud decía en su trabajo titulado La feminidad que la diferencia anatómica tenía que manifestarse en consecuencias psíquicas bueno hay muchas para los que estén familiarizados con autoras de pensamiento psicoanalítico pienso en Marie Langer en François Adoltaud en Sylvia Tuber han planteado que cuando las mujeres han podido desligar la propia bueno esto lo sabemos la procreación del goce sexual una profunda revolución psíquica se ha producido en ellas mismas lo primero es que se establece una relación nueva y diferente con su propio cuerpo una relación que elimina la carga que suponía el temor a un embarazo cada vez que ese cuerpo quería ser vehículo de placer al separar la función maternal de la sexual y tener acceso a la planificación familiar la mujer se compromete con la responsabilidad de asumir su propio proyecto vital la ruptura del binomio sexualidad maternidad permite a las mujeres decidir sobre sus embarazos y por lo tanto poder programar una vida laboral y social fuera de las exigencias de la atención a la prole es aquí donde podemos hablar ya del camino de transformación de la esencia de objeto a la esencia de sujeto sujeto de un discurso propio y sujeto de un deseo propio yo no sé si claro con el lenguaje inclusivo habría que decir sujeta pero es un término que no me gusta demasiado aparte de que es polisémico porque yo aquí estoy hablando de sujeto en cuanto a la subjetividad bueno la mujer ya puede ser ya es sujeto del propio deseo versus sujeta a los deseos ajenos es un sujeto un ser que se cuestiona por su propia condición de mujer y ante esto las sociedades falocéntricas se quedan sin respuesta y tratan de recargar las conciencias femeninas de sentimientos de culpa y pecado todo ello con la inestimable ayuda de estructuras jerárquicas religiosas bueno no todas quiero incluir aquí al final de esto que hemos estado hablando como sabéis hace poco se celebró el congreso de la sociedad de la teólogos y teólogas Juan XXIII pues he traído un punto del mensaje final del congreso como sabéis al finalizar el congreso se organiza un mensaje con todo lo que se ha venido hablando y pensando bueno pues voy a leer literalmente este punto hemos tomado conciencia crítica a sí mismo de que las mujeres forman parte de los bienes intercambiables de una sociedad y de que son objetos regalados de unos hombres a otros sus cuerpos se ofertan en mercados adalza como el de la prostitución los vientres de alquiler y la pornografía sexo y mercado están deviniendo más compañeros que nunca el neoliberalismo económico en alianza con el patriarcado se convierte en neoliberalismo sexual tamaña alianza ha desembocado en odio hacia la vida de las mujeres con el resultado de decenas de miles de feminicidios este es uno de los puntos del mensaje del congreso bueno Margarita no sé si quieres que pasemos a dialogar yo tenía algunas cosas que poder decir sobre la violencia de género pero no sé yo creo que todos ya estamos no sé o también un material clínico que como ya te dije esto no se puede grabar por razones de confidencialidad un poco por ilustrar lo que he venido diciendo como habéis visto me he centrado bastante en todo lo corporal en todo lo que es el cuerpo de la mujer y toda su utilización pero igual me he extendido mucho y entonces pues bueno solamente Maite hay una pregunta de Ruth que dice si el psicoanálisis es misoginia bueno si quieres contestarle y luego a mí me parece muy interesante que nos ilustres con un caso clínico y por supuesto se para la grabación sí a Freud se le ha acusado de eso es lo más suave que se ha dicho de él que era un misógino yo creo que he tratado de transmitir yo diría que todo lo contrario o sea en la sociedad absolutamente misógina del siglo XIX donde ya he dicho que las mujeres no tenían apenas consideración que había como ese ensañamiento hacia el cuerpo de las mujeres y rápidamente estirparle todos los órganos y tal fue el primero que dijo que que quieren las mujeres esa pregunta fue posterior la primera se la debió de preguntarle decir que les pasa a las mujeres que pasa con las mujeres porque tienen donde el sufrimiento de las mujeres donde está fue el único que escuchó el decir de las mujeres el que prestó como bueno si quieren les cuento un poquito la historia como saben Freud bueno era un psicoanalista bienes bueno en principio no era psicoanalista era un médico bienes se trasladó a París al hospital de la Salpetrier las escenas teatrales que se organizaban allí por Charcot era un neurólogo muy famoso en París entonces él tenía era la época donde había efectivamente muchos cuadros histéricos que todos cursaban generalmente ya lo habrán visto miles de veces con paralizaciones de los órganos o con mujeres que estaban como idas que no respondían a los estímulos y tal y Charcot hacía unas presentaciones clínicas pero quedan como espectáculos allí iba cualquiera a ver qué pasaba desde la hipnosis hipnotizaba las mujeres y en estado hipnótico observaba que los síntomas desaparecían a Freud esto le interesó y quiso profundizar en ello entonces tomó sus primeras pacientes también practicando la hipnosis pero se dio cuenta de que aquello no servía para nada que en estado hipnótico pueden hacerse o dejar de hacerse cosas que una vez recuperado el estado vamos a decir de vigilia normal pues el síntoma volvía a aparecer otra vez entonces bueno empezó a interesarse básicamente por las mujeres porque era el cuadro femenino por excelencia las histerias las pacientes que tenía Freud que son cuadros que ya no se dan ahora mismo las histerias cursan de otra manera pero aquellas histerias aparatosas floridas a mí me encantaría poder tener un cuadro como ese en la consulta pero ya no la cosa ahora ya se ha complicado más y fue ya digo quien escuchó prestó todo lo que bueno el conocimiento que él tenía y se interesó sobre todo se interesó por las mujeres desde otro lugar que no era el de había que castrar a las mujeres había que quitarles el útero sino que quiso saber qué les pasaba de dónde venía ese sufrimiento a mí no me parece que eso sea misoginia más bien al contrario creo que mostró bueno primero una actitud científica ah lo que le pasó qué es lo que iba a decir bueno él tenía otro compañero se llamaba Breuer que estaba tratando a una mujer que tenía bueno el típico cuadro histérico y en un momento dado esta mujer empezó a manifestar como digamos una inclinación amorosa o sexual hacia su médico que era Breuer este se asustó tanto que interrumpió el tratamiento se marchó hizo un viaje por ahí con su mujer dejó a su paciente y fue Freud el que se ocupó de ella el que quiso esta es Ana O la mujer que luego fue la primera mujer trabajadora social en la historia bueno y Freud no se asustó se quedó a escuchar qué le pasa qué ocurre y digo lo de la escucha lo quiero señalar con vehemencia porque esa es la herramienta del tratamiento psicoanalítico la palabra la palabra y la escucha del analista que no está oyendo sino escuchando recogiendo y bueno interpretando para luego poder devolverle a la paciente pero no en absoluto era un misógino vamos era todo lo misógino que eran los hombres en el siglo XIX quiero decir todavía las mujeres no teníamos derecho ni a votar ni a nada de nada entonces era un producto de su época y de esa sociedad falocéntrica pero bueno Maite tienes dos preguntas más dice Rosa Reina si sería posible establecer un paralelismo entre la envidia del pene que relató Freud y el hecho de que se incrementen día a día las chicas que se declaran hombres y acceden o quieren acceder a tratamientos hormonales para la transformación en hombres esa es una pregunta y luego Ana cuando termine de hablar Maite abres el micrófono si quieres hoy día porque entiendo que cuando se está refiriendo a mujeres que ahora se hormonan y todas estas cosas yo hoy día esto no lo veo de la misma manera que como en su momento fue formulado todo esto de la envidia del pene es que eso Margarita tiene más que ver con el movimiento al que estamos asistiendo de la dificultad de poder integrar el sexo y el género bueno movimiento transexual todo lo LGTBI que no lo estoy diciendo desde la crítica ni muchísimo menos sino como un fenómeno social algo que ocurre y entonces pues una cosa es el sexo y otra el género el género es un constructo social el género la identidad la identidad de género que no es la misma que la identidad sexual es algo que se construye en función de mensajes sociales de costumbres pero sobre todo de mensajes sociales con lo cual a veces se da esta discordancia entre la identidad la identidad sexual viene marcada por la anatomía por la configuración sexual anatómica pero la identidad de género ya decía Simón de Beauvoir que no se nace mujer se llega a ser mujer pero también se refería a los hombres no se nace mujer o hombre se llega a ser cuando se construye la identidad de género entonces yo no lo veo en los mismos términos creo que tiene que ver con otra cosa que no es con esa envidia porque hoy día todos esos lugares que estaban vetados para las mujeres pero estaban al alcance de los hombres ahora esos lugares están también al alcance de hombres o mujeres yo no pienso que las chicas que quieran ser chicos sea por ese concepto de envidia de pene que he querido aclararlo desde la metaforización que supone no desde el deseo anatómico de tener Ana si quieres preguntar hola buenas tardes mira yo he sido docente toda la vida y desde hace muchísimos años empezando por decir que mis dos mejores maestros en feminismo han sido hombres pero en mi alumnado cuando trataba este tema los chicos decían eso es cosa de chicas eso es cosa para las chicas y hablo de hace más de 20 de 25 años porque yo hace 12 años ya que me jubilé y no sé cómo está el tema pero en estos foros que organizamos en Zoom sobre el feminismo yo observo que la presencia de hombres es mínima cuando en realidad la raíz del patriarcado del machismo todos los derivados a lo largo de la historia etcétera etcétera ha procedido de los hombres y después se ha hecho social y ya es problema social entonces yo propongo organizar alguna conferencia alguna ponencia preguntándole a los hombres por qué no asisten a estos foros sobre feminismo si es que no les interesa si es que siguen pensando que es cosa de mujeres porque las mujeres que asistimos todas estas cosas más o menos ya las sabemos y las practicamos pero ahí está que la sociedad no cambia y si no cambian los hombres pues seguiremos así y me llama mucho la atención y le agradezco a los dos o tres hombres que acuden esta tarde a esta conferencia pero creo que son pocos gracias Ana nada que objetar a que se organizen foros donde ya me gustaría también a mí efectivamente porque yo bueno yo creo que todos conocemos hombres que son feministas por supuesto que sí si es que es que no se puede no ser feminista que se no se puede no se puede hacer nada Gracias.